Cada cosa tiene una que escuchar después de muerta. Ellos vinieron acá a hacer la Argentina. Y yo la verdad que vine a seguirlo a él. Pero mi error no fue cruzar las fronteras por amor. Fue justamente no tenerle miedo a las fronteras. Y si las fronteras están ahí, por algo es. A mí desde muy chiquitita me decían lo lindo y lo valioso que las fronteras encierran. Y muchas cosas más que tanto, tanto, no me acuerdo. Pero era algo así como que lo que se inventa se lo respeta y se lo quiere. No sé, la maestra hablaba solamente en castellano. Entonces mucho no me acuerdo. Y yo estaba tan ocupada en sobrevivir que me olvidé de respetar a las fronteras. Quizás por eso, esa mañana de enero, cuando yo me tomé el tren para ir a Avellaneda, nadie, nadie me dio el asiento en el fulgón, ni a mí ni a mi bebé Josué. Quizás por eso, entre varios en el tren, empezaron a empujarme a los gritos, a decirme, boliviana de mierda, boliviana de mierda, ¿por qué no te volvés a tu país? Quizás por eso y por el odio que me tenían, me tiraron con mi bebé en el tren en movimiento. Igual no sé si fue por eso o porque esa mañana de enero decidí triturar con hojas de coca las cadenas, saltar, saltar y bailar por encima de ellas. Tontos, tontas, no se dan cuenta que sus fronteras muertas están. Y acá bailamos entre los muertos porque existimos. Somos las que vamos y venimos, las que resistimos. La alegre rebeldía de no tenerle miedo jamás a tanta ignorancia impuesta. Y si las fronteras están ahí, claro que por algo es, para borrarlas. Yo soy Marcelina Meneses, soy la alegría de Berta Cáceres, los sueños de Franco Zarate y cada vez que me busquen, me van a encontrar en el abrazo eterno de Juana Vilca. Gracias. Gracias.